Bueno, ya sabemos que es un partido importante para meternos arriba. El equipo está con ganas y nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir esos tres puntos. El empate permite seguir en la carrera, pero también nos ha dejado el margen de error muy reducido. Hay que ganar casi todo. Bueno, pero está claro que si ganamos, por ejemplo, al Sabadell, yo creo que estaremos a un partido del playoff y así también los últimos cinco partidos afrontan diferente. Más que el margen de error, al final, ni un equipo tiene. Estamos todos tan apretados que nadie puede fallar. O sea que bueno, nosotros vamos a ir a por todas y esperemos que no seamos nosotros los que fallemos. Contáis sobre todo los partidos en casa, ¿no?, que son claves. Sí, últimamente en casa encima estamos fuertes, nos estamos haciendo bastante fuertes. El equipo ha hecho buenos partidos y hay que seguir así, ¿no? Está claro que en casa no podemos dejar escapar nada. Ahí puede estar la clave, echando cuentas. Ahora ya sí que es hora de echar cuentas, puede estar la clave de encener nuestros partidos con esto en casa. Sí, 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 está claro que si queremos estar ahí arriba y optar al playoff y subir, pues tenemos que estar ahí, ¿no? La clave está en casa en que no se nos escape nada y luego fuera a hacer buenos partidos también, conseguir puntos. Bien, yo ya llevo partidos encontrándome bien, estoy a gusto y bueno, el otro día tuve, marqué el gol y tal, pero bueno, ya llevo tiempo encontrándome bastante bien. Así es, parece que el trabajo de los delanteros solo se valora si meten goles. Muchas veces cuando te dejas el campo da la sensación de que no se valora el trabajo que haces con el equipo. No sé si tienes que también haces esa sensación cuando hablas el partido. Hombre, yo donde tengo que tener esa sensación no la tengo. Al final tengo que tener esa sensación en el vestuario con mis compañeros, con el míster y en ese sentido estoy tranquilo. Bueno, al final el equipo yo creo que mantiene una línea, luego los equipos rivales yo creo que pegan un bajón de ritmo, un bajón un poco físico y nosotros seguimos durante los 90 minutos casi con la misma línea, es más, en la segunda parte subimos un poco el ritmo y al final yo creo que ahí está la clave. Luego es importante tampoco el volverse loco en el principio del partido, sí que nos cuesta un poquito más el comienzo pero hay que mantener la cabeza fría y en la segunda parte es cuando se aprovecha. Hombre, está claro que esas primeras partes nos está costando un poco y al final ahí está. La clave es eso, tener que aguantar esas primeras partes que igual se nos complican un poco e intentar revertir, darle la vuelta y que lo que se haga en la segunda parte también intentar hacerle la primera. ¿A qué se haga de la espera? ¿Eh? ¿A qué se haga de la espera? Se haga de la verdad que está bien, está jugando bien, fuera también está puntuando, un equipo complicado encima que le gusta jugar al balón. Bueno, ellos también van a venir a por todas, ellos también están claro que se están viendo que pueden estar arriba pero bueno, al final nosotros estamos trabajando para que, ya te he dicho antes también, para que se queden aquí los tres puntos y así lo haremos. Sí que es un equipo que baja un poquito enteros fuera de casa, ¿no? Sí, sí, la verdad que en casa puntúa mucho, luego fuera pues siempre me parece que le cuesta un poco pero aún así sí que está haciendo puntos también, pero bueno, como te he dicho, la clave es nosotros en casa que estamos fuertes los últimos partidos hemos demostrado que estamos muy fuertes contra rivales, pues bastante jodidos y bueno, a seguir en la misma línea, a que se queden aquí los tres puntos. ¿Y más de tapados puede beneficiar al equipo? Bueno, al final pues está claro que cuando no cuentan contigo pues siempre parece que en teoría es más fácil pero bueno, yo creo que la gente y la categoría ya la gente se está dando cuenta que el milandés es un rival complicado y al final eso también se nota. ¿Cuáles son las cuentas que habéis echado en el vestuario para entrar en el pleno? Bueno, imagino que todo pasa por cerrar el partido en las dudas. Hombre, al final yo creo que todos estamos haciendo las mismas cuentas, ¿no? Y está claro que en casa pues es que no se nos puede escapar nada y si se nos escapa algo pues luego tener que sacarlos fuera. Parece que podemos tener menos presión, como decía Ángel, por ser un equipo igual más tapado pero al final también esa presión vosotros mismos la tenéis ahí dentro, ¿no? Sí, nosotros ahora es el momento de ir partido a partido, ir el día a día, intentar estar a tope, que todo el mundo esté bien y al final bueno, yo creo que presión para estar arriba yo creo que sería mucho más jodido, ¿no? Esa presión para estar abajo, yo creo que para estar arriba es más ilusión, ganas y competir para estar ahí arriba. ¿Está el equipo mejor físicamente ahora que sus rivales? Hombre, el equipo está como siempre, yo al equipo le veo bien, la verdad que el equipo físicamente está bien, está bastante bien. Dice que se nota que es superior en ese capítulo a los rivales, ¿no? Bueno, al final parece que en las segundas partes si lo vemos de esa manera, que la gente baja, los equipos bajan y nosotros seguimos ahí, ¿no? En ese sentido puede que sí. Te imagino que después de ese empate que supo a poco, nos quedaría una sensación de agamares, ¿no? Sí, pues tal y como se dio la segunda parte, pues el equipo estuvo bien, jugó bien y luego pues eso, pues tuvimos las ocasiones, tal. Al final, mira, no pudo ser, pero por lo menos hay muchos partidos que atacas y al final te quedas 1-0 y pierdes y no te traes nada y al final, bueno, hay que mirar lo positivo, ¿no? Que al final, pues, sacamos un punto y hay que estar contentos. Y además antes se adelantaba el rival y casi era, bueno, pues un 90% de perder y ahora no, ¿no? Ahora se adelantó el rival y da igual, incluso se están remontando partidos. Sí, sí, últimamente parece que está siendo la tónica, ¿no? Al final eso es que el equipo está confiado en el trabajo, sabe lo que hace y al final eso se nota, ¿no? En los resultados. También lo comentaba un poquito antes Raúl, ¿no? Que es un partido que puede ser clave, ¿no? Porque el Sabadell también está ahí luchando por intentar estar metido ahí en la lucha por el playoff. Es un mínimo error el que te va a privar ya de estar en esa lucha, ¿no? Es un partido que hay que ganar en ese caso sí o sí. Sí, tenemos ahora encima, aparte del Sabadell, tenemos bastante rivales directos. Ahora el primero es el Sabadell que vamos a ir a por todas, intentar que se queden aquí los tres puntos y les adelantaríamos la clasificación también, es importante. Y bueno, lo tenemos en Murcia, también tenemos Sporting, gente que se tiene que meter ahí arriba y al final, pues eso. Veremos lo que pasa. Justo debutaba su técnico cuando fuimos ahí en la primera vuelta, se perdía 3-1, es un equipo con calidad, como la tienen todos en segunda. Pero sí que es cierto que el juego quizá pasa más por Aníbal, ¿no? Es un hombre que además conoce Carlos de su etapa en Guadalajara y me imagino que hay que intentar pararlo como sea, ¿no? Sí, sí, al final Aníbal está haciendo goles, está siendo un jugador bastante importante para ellos, pero bueno, estoy seguro que el míster ya sabrá cómo contrarrestar a Aníbal, digo yo, lo ha tenido él.